Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a dar comienzo a mi serie favorita de toda la temporada y esos son mis planes para Agencia Libre, cada uno de los equipos de la NBA. Y en este caso vamos a empezar por los Toronto Raptors. Más que nada porque se trata de un equipo que ya está fuera de los playoffs, que va a tener muy pocas posibilidades de quedar en el draft, así que es bastante fácil prever en qué puesto van a seleccionar y un equipo que tiene bastantes cosas que mejorar porque este año ha sido muy decepcionante. Y bueno, recuerdo que en esta serie lo que intento es hacer un plan realista, obviamente es lo que a mí me gustaría que pasara, no es la realidad ni mucho menos, pero intento ceñirme a las realidades financieras de un equipo, no superar el impuesto de lujo si creo que el equipo no es un contenedor y que va a estar dispuesto a superar el impuesto de lujo, no hacer cambios totalmente locos ni mucho menos. Y bueno, espero que os guste. Esta es la idea que he decidido plantear para los Toronto Raptors en esta temporada y por supuesto, si os gusta la NBA, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros, dadle a like, comentadme debajo y vamos a empezar. Todos sabemos que los Toronto Raptors han tenido una temporada decepcionante, de principio a fin, en medio de la temporada intercombiaron por Jacob Polter porque necesitaban desesperadamente tamaño, rebote, intimidación y mejorar a nivel defensivo porque estaba siendo un año muy de capa caída en ese lado del campo cuando era el principal atributo de los Toronto Raptors. Y es un equipo en el que, por lo menos a fecha de grabación de esto, aún no sabemos si seguirá Nick Nars o no, así que no vamos a entretenernos mucho con la idea del entrenador, si Nars sigue, estoy a favor, tal vez no ha sido el mejor año, pero creo que es un entrenador por encima de la media y ya que está en Toronto, que lo mantengan. Pero vamos a hablar entonces de la realidad del equipo, de su situación financiera, de qué jugadores tendrán en la agencia libre y cuál es su situación en el draft a día de hoy. Y los Raptors son un equipo que actualmente están, según mis cálculos, a 55,8 millones de dólares del impuesto de lujo. Y en este caso estamos hablando del impuesto de lujo porque no creo que vayan a superar esa cifra, esos 162 millones de dólares en total. Obviamente esta es una cifra estimada basándome en que creo que Van Vliet y Gary Trent Jr. rechazarán sus opciones y serán agentes libres, sumados con otros agentes libres que tendrán de manera natural. Siendo esta su situación financiera, podría incluso, teóricamente, ser un equipo con margen salarial, pero no realista porque va a renovar a varios de sus jugadores. Podrían utilizar su mid-level de hasta 12,2 millones de dólares si se mantienen bajo el impuesto de lujo, si lo llegan a superar y están dispuestos a hacerlo, tendrían una mid-level de 7,2 millones. Tienen también disponible la mid-level de 4,5 millones de dólares si se mantienen por debajo del impuesto de lujo y tienen la mínima del veterano. En lo que respecta al draft, se proyecta a día de hoy que tendrán el pick número 13 del draft. Es posible que escalen hasta el top 4, pero es poco probable, así que vamos a operar como si tuvieran ese pick 13, que tendrá un salario aproximado de 3,7 millones de dólares que ya ha descontado en su margen salarial. Está ahí restado en esos 55,8 millones de dólares hasta el impuesto de lujo. Y en lo que respecta a sus agentes libres, Jacob Poltel será agente libre, es un jugador por el que intercambiaron un pick de 2024, así que sospecho que querán renovarlo. Dalano Banton, su pick de segunda ronda del año pasado será agente libre restringido. Will Barton, un jugador al que ficharon el mercado de Bayou, también será agente libre. Y sus dos jugadores en contrato dual en Jeff Doughton y Ron Harper Jr. también serán agentes libres este año. Y recordemos que a partir de ahora va a haber una tercera plaza de contratos duales, o sea que podrían retener a estos dos jugadores y aún así adquirir algún jugador más. Y vamos a hablar ahora de qué jugadores están en plantilla, qué jugadores tienen contratos no garantizados, cuáles tienen opciones del equipo y cuáles son las fortalezas y debilidades de este equipo desde mi punto de vista. Para empezar, creo que es un equipo potente en defensa. Este no ha sido su mejor año, pero con la llegada de Jacob Poltel, o si mantienen a Jacob Poltel obviamente, creo que es un equipo que va a ser potente a nivel defensivo y muy versátil a nivel de movilidad. Poltel obviamente es un center de drop defense, pero aparte de eso, Scottie Barnes, Pascal Siakam, Ojo Nanovi que es una bestia defensiva, Fred Van Vliet que es un muy buen defensor individual, aunque sea un jugador pequeño. La versatilidad y el esquema defensivo de este equipo debería funcionar con un año entero de Jacob Poltel integrado en el equipo. Y he puesto al entrenador con una interrogación porque es eso, no sabemos a ciencia cierta si Nick Nors seguirá en el equipo. Y al mismo tiempo, este año ha sido un poco decepcionante, pero sigo confiando en él. En lo que respecta a sus debilidades, son un muy mal equipo en el rebote. Jacob Poltel ya está solucionando mucho de esto, pero en el grueso de la temporada han flajeado muchísimo el rebote defensivo, han sido el peor equipo de la NBA. Y es algo que necesitan trabajar, necesitan más estabilidad en la posición de center y probablemente sumarán un poco más de tamaño en general, aunque pueda parecer sorprendente con este equipo. También se debe mucho al esquema porque ataca mucho el rebote ofensivo y creo que es algo que tienen que mejorar y modificar. Es un equipo que tiene bastantes jugadores hábiles, pero aún así mueve un poco el balón, son uno de los que menos asistencias consiguen de la NBA. En general es un equipo muy malo a nivel ofensivo y sobre todo una vez se cierra la oportunidad de atacar el balón en transición y se trata de una defensa estática. Son muy malos en el tiro, son malos en el uno contra uno, son un mal equipo ofensivo y tienen mucho que trabajar aquí. Y en lo que respecta a sus necesidades, creo que necesitan un creador uno contra uno, un anotador extra como mínimo, necesitan tiro desesperadamente y es un equipo muy falto de profundidad. Su intento titular o sus seis, máximo siete primeros jugadores son interesantes, tras eso flojean mucho. Y en lo que respecta a su plantilla, está Pascal Siakam obviamente, tiene a Fred Van Vliet que tiene una opción del jugador que creo que va a rechazar claramente porque recordemos que hasta rechazó su oferta de extensión de contrato, va a querer ganar lo máximo posible este verano. Kerry Trent Jr. también tiene una opción del jugador de casi 19 millones de dólares y hablaremos después de él, también creo que la rechazará. Oye Nanobi estará bajo contrato un año más, tiene a Chris Boucher, tiene a Scottie Barnes entrando en su tercera temporada, a Thaddeus Young que tiene un contrato de 8 millones de dólares pero solo tiene un millón garantizado, tiene a Otto Porter Jr. que se ha pasado todo el año lesionado y tiene una opción de 6,3 millones de dólares que estoy seguro que va a tomar porque no creo que vaya a tener mucho mercado y aspirará a estar sano y cara a ser agente libre en 2024. Está Precious Achigua que está ahora entrando en su cuarta temporada, este año podría firmar una extensión de contrato de novato. Ocurre lo mismo con Malakai Flynn, su base suplente, un jugador de cuarto año a partir de la próxima temporada. En medio de la temporada ficharon a Joe Biscamp que tiene un contrato no garantizado de 1,9 millones de dólares. Y por último está Cristian Coloco que fue su pick de principio de la segunda ronda del año pasado. Un pivot interesante pero que todavía tiene mucho que madurar. Ahora que ya he explicado la situación del equipo voy a hablar de a qué jugadores intentaría renovar, a qué jugadores dejaría ir sin más y hablaremos de posibles selecciones en el draft, posibles extensiones de contrato que va a ser algo importante para este equipo y hablaremos un poco de cómo creo que los Raptors tienen que cambiar de rumbo porque es importante que renueva a varios de sus jugadores porque no es un mercado potente y no va a tener la flexibilidad de mejorar por otro lado pero no pueden seguir exactamente igual porque el equipo no funciona. Vamos a hablar primero de los jugadores en contrato dual. Ron Harper Jr. es un jugador no trafeado el año pasado. No ha hecho nada este año realmente en Toronto pero creo que está bien que lo mantengan para seguir probándole. Por otra parte Jeff Daunting me ha gustado mucho en los minutos que ha tenido. Es un base muy sólido en defensa en contrato dual. No creo que necesiten ofrecerle un contrato regular así que le ofrezca un contrato dual y ya está. Pero puede que acabe haciendo carrera en la NBA. Es un jugador interesante sobre todo eso a nivel defensivo aunque no sea un buen tirador de momento y es interesante que lo retengan y eso todavía les quedaría una plaza libre más así que no nos vamos a entretener más con los jugadores en contrato dual. Will Barton que llegó después del mercado de buyout no me importa mucho no ha jugado bien en Toronto ha tenido un año muy malo en general tanto en Washington como luego en los Raptors y bueno yo lo dejaría ir tal vez a otro equipo le interese pero nunca ha sido muy eficiente era un buen sexto hombre en su momento con los años ha perdido mucha capacidad de producción en general y me parece irrelevante para este equipo. Y con esto ya hemos hablado de los jugadores en contrato dual y de aquellos a los que no renovaría básicamente Will Barton pero tras eso creo que es importante hablar de dos jugadores que tienen contrato no garantizado y creo que deben cortarlos. Para empezar está Joe Biscamp es un buen triplista esa es la idea de él pero no lo ha hecho bien en Toronto y necesitan la plaza y necesitan el dinero aunque solo sean 1,9 millones de dólares para este equipo que va a estar muy cerca del impuesto de lujo cuando acabe con sus renovaciones es importante generar esta plaza así que yo cortaría a Joe Biscamp y Taddeus Young es un jugador sólido que me gusta pero que cobra 8 millones de dólares y solo tiene un millón garantizado y creo que a menos que haya un movimiento por ahí algún equipo interesado en él y que tenga sentido moverlo creo que lo lógico para Toronto este año sería cortarlo porque esos 7 millones de dólares marcan básicamente la diferencia entre poder pagarle a Gary Trent Jr. o tener que dejarlo ir y necesitan tiro de manera demasiado desesperada como para poder permitirse perder a uno de sus únicos buenos tiradores porque esta última temporada solo Gary Trent Jr. y Ojo Nanovi tiraron por encima el promedio de la NBA necesitan a Gary Trent Jr. y va a ser complicado mantener a todos pero un comienzo es eso cortar a Taddeus Young que obviamente es algo que podrán manejar porque seguramente ya habrán hablado con sus jugadores de hecho ahora es legal o por encima que hablen con sus propios jugadores antes de agencia libre que locura así que realmente saben o sabrán si van a poder retener a sus jugadores y van a acceder a los contratos que van a ofrecer o no pero eso vamos aquí a operar como si Taddeus Young estuviera cortado y le debiera un millón de dólares pero no 8 y por otra parte estoy casi seguro que Otto Porter va a tomar su opción de 6,3 millones como decía antes así que creo que seguirán el equipo y lo que respetan los jugadores que creo que sí que deberían renovar primero Dalano Banton es un proyecto interesante un jugador joven que no ha hecho gran cosa este año tuvo sus flashes en su temporada de novato hace una temporada y lo hace bien en la G League no creo que vaya a tener mercado en absoluto al menos no como agente libre restringido así que creo que pueden renovarlo con facilidad por la mínima del veterano varios años de contrato incluso contratos no garantizados a largo plazo es una apuesta muy poco arriesgada muy barata y deberían seguir probando suerte con él pero en un equipo tan falto de tiro no estoy seguro de que se vaya a hacer un hueco aún así está bien retenerlo barato y no va a ser un problema pero luego está el agente libre el importante y ese es Jacob Poltel los Raptors cambiaron su pick de 2024 protegido solo en el top 6 por Poltel no pueden permitirse perderlo ahora por suerte para ellos no hay tantos equipos con margen salarial esta temporada y si bien varios podrían estar interesados en él no creo que ninguno vaya a tener tanto interés como va a tener Toronto que además tiene sus derechos verdes y en consecuencia va a tener bastante flexibilidad para pagarle se habla de que Jacob Poltel podrá cobrar entre 15 y 20 millones de dólares de ese año medio anual 20 millones me parece mucho pero echando cálculos teniendo en cuenta que creo que sí que va a tener mercado y que lo ha hecho muy bien en Toronto creo que los Raptors podrían ofrecerle un salario inicial de unos 18 millones de dólares y eso iría escalando hasta acabar como unos 23 millones en su cuarto año y de promedio Poltel cobraría un poco más de 20 millones de dólares por año a lo largo de cuatro años puede parecer mucho probablemente sea mucho pero Poltel es un muy buen defensor que ha tenido un muy buen impacto desde su llegada a Toronto y realmente ha cambiado el equipo es verdad no entra algo en playoffs pero ha cambiado el equipo desde su llegada a los Raptors Jacob Poltel promedia 27 minutos de juego 13 puntos 9 rebotes 3 rebotes ofensivos 2 asistencias por partidos un buen pasador para su posición 1,3 tapones y un 65% en tiros de campo y adicionalmente es muy bueno poniendo bloqueos que es algo que ha ayudado mucho a Fred Van Vliet que realmente ha sufrido a lo largo de la temporada y creo que al final es fundamental para Toronto el mantener a un jugador grande que ayuda en el rebote capaz de intimidar capaz de anclar la defensa y que por encima a nivel ofensivo si bien no es capaz de tirar en absoluto ayudan otras cosas eso vamos a considerar que Jacob Poltel se queda con un salario promedio de unos 20 millones de dólares un salario inicial de 18 me parece bastante viable y un contrato bastante generoso y luego llega el caso de Fred Van Vliet sabemos que Fred Van Vliet rechaza una opción de su máximo de extensión durante la temporada que era un salario promedio de unos 27 millones de dólares más o menos un salario inicial de 25 millones y Fred Van Vliet es un muy buen jugador que fue al estar hace solo una temporada y ha tenido un año malo y me preocupan varias cosas primero es un base muy pequeño tiene 29 años de edad y jugadores de este estilo que se basan mucho en su habilidad pero que son muy pequeños con los años suelen envejecer bastante mal y Van Vliet tiene 29 años por lo que creo que hay un riesgo real de que dentro de un año o dos incluso actualmente ya estemos viendo un declive y esto se vuelva dramático pero al mismo tiempo los raptors no pueden permitirse perderlo necesitan un base necesitan un tiro necesitan un playmaker y no es que haya una alternativa si fuera viable conseguir a James Harden en agencia libre creo que a Toronto le valdría la pena intentarlo pero James Harden no se va a ir a Canadá lo sabemos todos desgraciadamente no tienen esa posibilidad y si bien no me gusta en absoluto la idea de que se atenga a largo plazo a Fred Van Vliet creo que tienen que hacerlo y al mismo tiempo a su favor juega que tal vez Orlando le ha dado una oferta pero en el fondo no creo que nadie le vaya a ofrecer más que Toronto y subiendo un poco más el salario de lo que le podían ofrecer originalmente en esa extensión he estado calculando un salario inicial de 27 millones de dólares sería un promedio de un poco más de 30 millones por año creo que eran 4 años 121 millones de dólares creo que Van Vliet no va a conseguir más en la agencia libre no hay tantos candidatos a conseguirlo y menos equipos interesados en pagarle tanto a un jugador de 29 años este contrato puede salir realmente mal pero creo que están obligados a pagarle y Van Vliet es bueno este año ha promediado 36,7 minutos de juego 19 puntos 4 rebotes 7 asistencias 8,8 triples intentados con un decepcionante 34% desde 3 y un muy preocupante 39% en tiros de campo los stats no son excelentes sobre todo por su eficiencia pero la llegada de Jacob Wolter le ha ayudado y tienen que quedárselo así que eso vamos a considerar un salario inicial de 27 millones de dólares como veis poco a poco se va reduciendo ese margen y ya no queda tanto pero aún así he estado echando cálculos si se queda Fred Van Vliet por ese precio y si se queda Jacob Wolter por ese precio me parece en ambos casos un poco ajustado pero viable Toronto podría pagarle a Gary Trent Jr. y quedarse en el margen totalmente porque tienen contando con su pick número 13 del draft unos 20 millones de dólares restantes hasta llegar al impuesto de lujo aquí no estaríamos operando con la mid-level ni nada pero decía antes que Toronto necesita tiro no pueden perder el poco que tienen Gary Trent es un defensor competente un jugador un poco inestable a nivel ofensivo sobre todo como creador pero es un muy buen tirador y solo tiene 24 años de edad por lo que no solo es útil ahora sino que podría ser útil aún una pseudo-reconstrucción moviendo a alguno de sus jugadores más veteranos y creo que eso Gary Trent con esa opción de 18,5 millones de dólares es un candidato a rechazar el contrato y entrar en la agencia libre pero no creo que vaya a conseguir mucho más en el mercado abierto por lo que he estimado una pequeña subida de salario para Gary Trent Jr. un contrato más o menos plano de unos 20 millones por año Toronto puede permitirse esto puede parecer pagar mucho pero eso con 24 años de edad no tantos jugadores son igual de productivos y es que Gary Trent viene de promediar 32 minutos de juego por partido esta temporada 17 puntos 2,3 rebotes un problema para un equipo que rebotea tampoco 1,6 asistencias 6,8 triples intentados y un 37% desde 3 con un 43% de acierto en sus tiros de campo Trent puede jugar de escolta titular puede salir como sexto hombre es bastante versátil puede jugar incluso un poco de alero y lo necesita o sea que hasta ahora el proyecto ha consistido en aguantar el barco cortar a los jugadores que era necesario cortar para mantener el margen salarial necesario para pagarle a todo el mundo y Toronto conserva su núcleo ahora va a haber que modificar un poco el núcleo porque el equipo si no no funciona pero estáis viendo ahora cuál es la plantilla después de las renovaciones y los diferentes cortes sin llegar al momento de hacer la selección del draft y como veis en Toronto solo faltan tres plazas por rellenar y el equipo estaría compuesto en este momento por Fred Van Vliet Ojo Nanovi Scottie Barnes Pascal Siakam y Jacob Poltel con Malachi Flynn Gary Trent Jr Chris Boucher Otto Porter Jr y Pissio Sachi igual a segunda unidad y luego ya más al fondo de la rotación de Alano Banton y Christian Coloco que fue su pick de segunda ronda del año pasado y es un jugador que me interesa pero tiene que poco a poco ir mejorando vamos ahora a hablar de extensiones de contrato jugadores que aún están bajo contrato pero creo que son interesantes y en varios casos debería intentar extender primero Malachi Flynn no, no creo que haya que extenderlo Malachi Flynn fue un pick de primera ronda hace tres años este es el momento en el que podría cualificar por una extensión de contrato pero no creo que haya demostrado suficiente aún así creo que deberían retenerlo como base suplente no es que haya una alternativa tampoco es barato esta próxima temporada y si por suerte pega un salto y realmente se merece un contrato mejor pueden renovarlo como agente de nivel restringido dentro de un año no es tan dramático por otra parte está Pricio Sachiwa y Sachiwa creo que sí que habría que ofrecer una extensión pero este año en mí personalmente me ha decepcionado no ha habido una evolución estuvo lesionado también ha sido un jugador inconsistente aún así es útil es valioso y deberían intentar extenderlo yo estaba pensando en un contrato estilo Brandon Clark básicamente la mid-level pero firmando una extensión con antelación unos 50 millones de dólares a lo largo de cuatro años un salario medio de 12,5 millones de dólares si Sachiwa pide más que esto yo lo dejaría así esperaría un año agencia de nivel restringida porque tiene que ganarse más que esto al menos de momento aún así esta temporada Pricio Sachiwa ha promediado 20,7 minutos de juego por partido 9 puntos 6 rebotes 0,6 robos y 0,5 tapones en no mucho tiempo de juego un 49% de acierto en sus tiros de campo y un decepcionante 27% de S3 y es que ha habido una regresión la segunda temporada en la NBA de Sachiwa su primer año en Toronto había tirado bastante bien de 3 este año no tanto pero eso ha tenido un año con lesiones inconsistencias y un equipo que ha sufrido creo que hay un jugador muy interesante en Pricio Sachiwa que puede evolucionar y convertirse en alguien interesante pero tampoco creo que deban sobrepagarle si consiguen firmar una extensión buena para el equipo y que le asegura dinero a largo plazo a Chihuah genial si no creo que pueden esperar por otra parte creo que sí que hay que sobrepagarle a Oyunanobi y el cambio en las EBI y en cambio en las reglas permite que puedan sobrepagarle ahora y es que hasta ahora sólo podían ofrecerle una subida de un 120% de su salario actual y eso no era suficiente Oyunanobi esta próxima temporada su última temporada antes de ser agente libre en 2024 iba a cobrar 18,6 millones de dólares pero desde este verano las extensiones podrán subir el salario actual hasta un 40% con lo que ponemos a Oyunanobi en un salario inicial de unos 26 millones de dólares y creo que esto es adecuado puede parecer mucho pero no lo es estamos hablando de uno de los mejores defensores de perimétrico de la NBA un muy buen 3-&-D un jugador que tiene mucho mercado también pero que si pueden atar a largo plazo les compensa tiene 25 años encaja en cualquier equipo no es tan potente a nivel ofensivo o como mínimo a nivel de creación individual como se esperaba pero aún así ha sido muy bueno y estamos hablando de una extensión de 4 años 117 millones de dólares si aceptara Oyunanobi estaría atado por los próximos 5 años por Toronto esta oferta deberían ponerla sobre la mesa y creo que Oyunanobi debería aceptarla y de ser así encantados si Oyunanobi no accede a firmar esta extensión lo lógico sería buscar un intercambio probablemente pero vamos a ser optimistas y esperar que sí que acceda es mucho dinero y Anunobi esta temporada ha promediado 35,6 minutos de juego por partido casi 17 puntos 5 rebotes ha liderado la NBA en robos con casi 2 ha tirado 5,5 triples por partido y ha notado el 39% de ellos ha notado el 48% de sus tiros de campo y juega fundamentalmente de escolta y puede defender de bases a pivots es un jugador espectacular en defensa para mí miembro del equipo el defense y debería intentar atarlo y como veis hasta ahora de lo único que he hablado ha sido de retener y extender a jugadores y obviamente hay que hacer un cambio en el equipo y ese cambio creo que tiene que ser Pascal Siakam me encanta Siakam es un jugador excelente un muy buen jugador ha sido dos veces el NBA pero hay dos problemas el primero como fue el NBA la temporada pasada este verano cualifica para firmar una extensión de un super max y con eso estamos hablando del 35% del margen salarial de un equipo estamos hablando del salario de Bradley Bill 50 millones de dólares en su próxima temporada a partir de 2024 Siakam tiene 29 años y si presiona por este contrato Toronto tiene que negarse estamos hablando de pagarle 50, 55 60 millones de dólares al final de su contrato y es un jugador con talento con mucho talento pero también es físico y con sus 29 años de edad está en el mejor momento de su carrera pero no hay una garantía de que dentro de 2-3 años siga jugando igual de bien y al mismo tiempo Toronto tiene que hacer algo para cambiar el equipo por eso yo no le ofrecería una extensión a Pascal Siakam y lo que haría sería intentar moverlo esto cambiaría si Oyuna Novi no accede a su extensión en ese caso probablemente intentaría encontrar un punto intermedio con Siakam para retenerlo uno de los dos se tiene que ir para mí lo ideal sería mover a Siakam porque creo que podrían sacar mucho por él Siakam aún así esta temporada obviamente ha sido bueno ha promediado 24 puntos por partido 8 rebotes casi 6 asistencias un 48% en tiros de campo pero un 32% es de 3 y en su carrera promedia un 33% no es un buen triplista un equipo que necesita tiros esperadamente también es uno de los creadores principales y necesitan suplir esto de alguna manera y es muy complicado que los ratos muevan Siakam y mejoren porque estamos hablando al final de mover a su mejor jugador pero he estado buscando alternativas y aquí voy a plantear unos cuantos intercambios es posible que estos intercambios os parezcan poco para Toronto pero es que lo que he intentado es plantear lo mínimo indispensable que yo aceptaría por Pascal Siakam esto me parece suficiente si consigue más genial y voy a plantear un total de 4 intercambios y veréis que hay un elemento común en los 4 intercambios y es que estoy buscando un guard generalmente un escolta ofensivo capaz de crear sus propios tiros y un buen triplista y luego algo de compensación adicional porque eso Toronto necesita notación en uno contra uno y necesita tiro desesperadamente la primera idea que he tenido no me convence por parte del otro equipo pero es un intercambio con los Miami Heat y creo que este intercambio no tiene sentido para Miami porque es otro equipo desesperado por tiro pero la idea sería Tyler Hero y Víctor Oladipo que creo que va a tomar su opción de 9,5 millones de dólares junto con dos picks de Miami el de este año que no será especialmente bueno y el de 2027 que es uno de los pocos picks que puede mover a cambio de Pascal Siakam puede no parecer demasiado por un jugador de calibre o el NBA pero hay que recordar que Siakam es agente libre en 2024 eso reduce su valor y es un jugador que va a pedir mucho dinero Miami es un equipo que siempre está buscando estrellas y Siakam se juntaría con Van Adebayo y Jimmy Butler para crear un trío súper potente pero un trío de alero a la pivot y pivot con no mucho tiro y eso es lo que no me gusta así que creo que Miami no haría esto pero si fuera viable yo para Toronto me lo plantearía vamos a seguir con otra idea de un equipo que creo que podría estar desesperado si este año les va mal en playoffs porque tal vez quieran hacer un último intento con su núcleo potente y esos son los Warriors y aquí se librarían del contrato de Jordan Poole que es un mal contrato pero no deja de ser un jugador joven interesante y con talento y obviamente los ratos conseguirían bastante más que en Jordan Poole mi idea de intercambio sería Jordan Poole y Jonathan Cummingan llegando a Toronto junto con dos picks de los Warriors el de este año y el de 2026 no pueden mover un pick anterior porque el de 2024 lo tiene Memphis y Jordan Poole tiene un mal contrato pero creo que podría funcionar en Toronto creo que encajaría bastante bien con Fred Van Vliet y hay un grupo interesante defensivo como Jonah Novi Scott Iman y Jacob Poole para rodearlos y Jonathan Cumminga es un jugador joven muy interesante creo que habrá fans de los Warriors que dirán que Cumminga puede llegar a ser mejor que Siakam tal vez no tenemos ni idea falta mucho para saber eso pero la realidad es que Cumminga es un jugador joven con valor pero no es suficiente para compensar el cambiar por Siakam y por eso he sumado un par de picks esto puede no gustarle a nadie puede gustarle a todo el mundo no lo sé personalmente yo me lo plantearía si fuera Toronto pero ni siquiera estoy seguro de si aceptaría el contrato de Jordan Poole es un problema vamos ahora que ya se ha hablado bastante lo presentaron en Danton Prime un podcast americano luego creo que los chicos de drafteados hablaron del también en 2 más 1 porque lo habían escuchado allá y es la idea de que los 76ers después de fracasar este año si es que no les va bien retengan a James Harden intenten mejorar el equipo y conseguir sumar más talento y lo que hagan es mover su jugador joven más interesante este es un intercambio en el que Toronto sumaría a Tobias Harris que es un jugador que cobra muchísimo pero cuyo contrato se termina en 2024 junto con Tyrese Maxey que es un jugador joven súper interesante muy bueno a nivel ofensivo y muy buen tirador que podría encajar perfectamente con Fred Bamblitt aunque sería un dúo un poco pequeño pero un jugador que desde luego me parece súper positivo para los Toronto Raptors y a cambio Philadelphia sumaría a Otto Porter Jr. por hacer cuadrar el dinero y a Pascal Siakam para emparejarlo con Joel Embiid y James Harden tal vez Philadelphia se plantea esto sobre todo si retienen a DeAnthony Melton porque es un jugador que está funcionando muy bien con James Harden incluso mejor que Tyrese Maxey posiblemente y es una opción que realmente me interesaría pero vamos ahora con el intercambio que voy a plantear como el que creo que puede ocurrir más probablemente sobre todo si los Blazers deciden hacer un último intento con Damian Lillard y este es un intercambio que enviaría Pascal Siakam a los Blazers y a cambio Toronto conseguiría a Nasir Lidl por hacer cuadrar el dinero y porque es un jugador interesante y joven a Anthony Simons que sería el jugador principal de este intercambio y el pick de este año de los Blazers aquí hay un truco porque obviamente si los Blazers consiguen el pick número 1 o 2 en la lotería en este año no va a mover a Victor Wenbayama o a Scott Henderson por Pascal Siakam pero los Blazers tienen muchas posibilidades de conseguir el pick número 6 o 7 y la idea de sumar el pick número 6 más Anthony Simons más Nasir Lidl por Pascal Siakam creo que sí que tiene sentido y debería ser suficiente valor un pick número 6 de draft es valioso pero no es tan tan valioso pero Anthony Simons es un jugador muy bueno desde 3 con capacidad ofensiva que tal vez en un rol en el que tenga más el balón en las manos porque no tenga el lado de Damian Lillard puede funcionar y todos sabemos que si los Blazers quieren ganar con Lillard tienen que mover a Anthony Simons porque ese dúo en defensa es totalmente insostenible y sumar a Pascal Siakam realmente les ayudaría creo que esto es realmente viable a menos que por la suerte de descargar en la lotería y por eso vamos a operar en este vídeo como si Pascal Siakam fuera intercambiado por Anthony Simons Nasir Lillard y un pick y esta sería la plantilla ahora una plantilla que mejora un poco en profundidad con la adquisición de Nasir Lillard y que mejora mucho en tiro aunque obviamente pierde talento en el quinteto titular porque tendría a Fred Van Vliet como Anthony Simons o John Anobi que pasaría a ser alero Scott Iman que pasaría a ser a la pivota y a Jacob Poltel y la segunda unidad Malakai Flynn Gareth Júnior Chris Boucher Otto Porter Prisius Achiwa Darren O'Banton Nasir Lillard y Christian Coloco y quedan dos huecos en la plantilla y como han sumado el pick de los basers tienen la elección de los basers que podemos considerar que es el pick 6 o 7 y su propio pick que es probablemente la elección número 13 y para acabar este vídeo vamos a hablar precisamente del draft porque sí, todavía tendrían disponible su mid-level pero he estado haciendo cálculos para que esto quede de tal manera en la que estén como un millón de dólares por debajo del impuesto de lujo así que a menos que muevan Otto Porter Jr. a algún lado para generar algo de hueco siendo realistas Toronto no va a gastar un duro más pero entre las opciones que tienen con el pick número 6 o 7 del draft voy a plantear el que seleccione un jugador que es muy probablemente una elección muy alta en este pick creo que es más bien un jugador del rango del 10 o el 11 pero me encanta para Toronto y si sale bien podría hacer prescindible a Fred Bamblitt en un par de años lo cual creo que es muy interesante para este equipo porque como decía antes creo que Bamblitt es una necesidad ahora pero un riesgo muy grande a largo plazo y ese jugador es Kason Wallace el jugador de Kentucky no quiero esplayarme mucho con los picks de draft porque ya es muy largo este vídeo en sí tengo vídeos de sobra hablando del draft y de diferentes jugadores así que simplemente por resumirlo Kason Wallace es un muy buen base defensivo un jugador al que se compara con Drew Holiday muy fuerte realmente bueno en defensa que ha tirado bien de 3 y que como playmaker no es un jugador de élite pero creo que podría encajar bien con Fred Bamblitt creo que podría cubrir muy bien las carencias defensivas de Anthony Simons también y podrían al final eso hacer un dúo muy interesante a largo plazo y si sale bien podría aportar tiro y mucha defensa unos ratos a los que seguro que les encanta y al final podría cubrir bastante las ausencias de Anthony Simons si no está disponible Kason Wallace que lo dudo un jugador que me gustaría mucho también para este equipo es Taylor Hendricks este es un proyecto no ayudaría tanto a corto plazo probablemente pero es un 4 super atlético con potencial defensivo que ha tirado bien de 3 y creo que es alguien que podría acabar encajando a largo plazo como un jugador muy potente que en esa posición de la pívota incluso Small Ball 5 podría ayudar mucho pero si está disponible Kason Wallace creo que es la opción principal y luego con el pick número 13 buscaría tiro puro hay 3 opciones la que más me gustaría es Grady Dick que es probablemente el mejor tirador de este draft es un alero de 2-0-3 mejor a nivel defensivo de lo que puede parecer y realmente bueno desde 3 pero no creo que esté disponible el pick número 13 y por eso el jugador al que voy a plantear es Jed Howard un ala pivot realmente bueno desde 3 hijo de Yuquan Howard un exjugador de la NBA y el entrenador de la Universidad de Michigan donde juega Jed Howard este año Jed Howard es malo en defensa porque es poco atlético y no se mueve realmente bien pero al mismo tiempo es muy bueno a nivel ofensivo no solo como tirador sino también como pasador y tiene algo de habilidad de creación puede que evolucione considerablemente en ataque y tal vez en Toronto sean capaces de suplir sus carencias defensivas y pueda realmente aportar mucho espacio con esa posición de ala pivot creo que con el pick número 13 puede ser un muy buen valor y es bastante probable que esté disponible porque de hecho para mí generalmente no es un pick de lotería y sin ninguno de estos dos jugadores está disponible la otra opción que me plantearía es Jordan Hawkins que me gusta mucho pero precisamente por su altura por ser un jugador de metro 96 es un escolta que se estorbaría un poco con Firney Simons y con Gary Trent Jr es como repetirse un poco pero bueno si ninguno de los otros dos jugadores está disponible hay que apostar en ese tiro tal vez pueda jugar de 3 tal vez Gary Trent Jr pueda jugar de 3 tal vez pueda hacer prescindible a alguno de esos jugadores a largo plazo si sale bien y al final estamos hablando de un jugador que acaba de ser campeón con Yukon y era el mejor jugador de este equipo y nada con esto hemos acabado ya de hablar de mis planes para esta agencia libre de los Toronto Raptors la idea sería que drafearan a Jason Wallace con el pick de Portland y drafearan a Jed Howard probablemente con su propio pick con esto la plantilla se queda cerrada sin fichajes de fueras o renovaciones o un par de movimientos y lecciones en el draft pero creo que al final es muy importante para Toronto hacer un cambio fundamental y ese cambio es Ojo Nanovi o Pascal Siakam y bueno en este caso hemos optado por Siakam y la plantilla se quedaría entonces con Fred Van Vliet que es una mejora de suplente que es una mejora de suplente que es una mejora de suplente que es una mejora que es una mejora Chris Bucciari de alero suplente o incluso dar a pivot suplente si quieren jugar con Nassil Lidl de alero tendría también a Otto Porter y a Prisio Sachiwa con suerte extendido con una muy buena extensión de contrato y luego tendrían eso a Malachi Flynn dar a novanto Nassil Lidl Jed Howard que no creo que produzca mucho de entrada pero puede ser un jugador que realmente les ayuda a largo plazo y a Christian colocó como pivot suplente o tercer pivot dependiendo de si juega a Prisio Sachiwa de 4 o de 5 y nada con esto hemos acabado con este vídeo espero que os haya gustado decidme en los comentarios qué os ha parecido y qué cambios haríais vosotros en Toronto intentando mantenerlo realista dentro de lo que cabe y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós chau